Solamente recibió goles en uno, en el 2-1 frente a San Lorenzo, el 1-2 frente a San Lorenzo y bueno, ahora frente a River que hace todo esto. ¡Gol de River! 19, segundo tiempo por ese puño apretado. Todas juntas, ahora sí, con su grito favorito. River y el tercero, River 3, Independiente 0. Pero River van semis con la guay. Muy buena jugada preparada. Después obviamente tenés que tener las protagonistas para realizar que primero Morcillo le pegue al ras del piso, que la dejen pasar, que Virizanberry enganche y encontrar la definición para este 3-0 de River en una ráfaga. En una ráfaga el fútbol es esto, el fútbol son momentos, siempre lo decimos. Y no por copiar a Miguel Ruso, sino porque de verdad que es así. River aprovechó el suyo, el aumento en cuanto a las posibilidades que se le presentaron en el campo de juego, la disminución de Independiente y por eso dos goles en tres minutos, en este caso Penuna. River, 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 River. Y no por copiar a Miguel Ruso, sino porque no por copiar a Miguel Ruso, sino porque en la que tiene suerte necesidad. Gracias.